Les comento que se fueron a manifestar habitantes de la colonia astral, ¿por qué se manifestaron? Pues fíjense que están pidiendo apoyo del palacio, ahora sí del ayuntamiento, y quieren nada más y nada menos que 250 mil pesos, ¿eso para qué? Pues para que el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues sigan realizando la investigación que están haciendo en esta colonia astral, porque ahí habían encontrado unos vestigios arqueológicos, y mientras el INAH no concluya esta investigación, pues ellos tampoco pueden avanzar en la introducción de servicios básicos, como son el agua, el drenaje, el alcantarillado y la energía eléctrica. Entonces por eso pidieron ayuda en el Palacio Municipal, le están pidiendo al alcalde, al alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, pues que por favor, si puede ayudar a Lina a darle ese dinero, para que de esa forma también ellos vengan y puedan tener los servicios básicos. Hay que recordar que esta colonia, la colonia astral, está delante de la prensa nacional, y son familias vulnerables, familias de escasos recursos, es una colonia de reciente creación, y entonces sí, sí necesitan también servicios básicos. Vivir sin servicios básicos no es nada sencillo, entonces esperemos sean apoyados. ¡Gracias!